Estamos seguros de que no hay dos sonrisas iguales, porque cada una tiene su forma y su belleza propia. Por eso vemos cada sonrisa como una obra de arte, única e irrepetible. Creemos que la imperfección puede ser bella, pero también creemos que el detalle puede hacer la diferencia. Nos gustan las formas, la traslucidez, el brillo, el color, pero sobre todo, nos gusta la naturalidad. Trabajamos para que te sientas y te veas bien, pero sobre todo, trabajamos para que la ventana de tu espíritu esté sana. Marlon Becerra, tienes una cita con tu sonrisa.